si su ex le piden que vuelva se vuelve con él no porque pero porque hace esa cara que pasó que te hizo él no yo no volvería para eso tengo mi novio pero porque el otro porque mejor en qué sentido en todo pero no especificamente mucho o poquito que tal mi gente por si usted no me conoce yo soy andrés mauricio al faro más conocido en las redes sociales como la menor estamos aquí en la feria de cali preguntándole a la gente si su vez lo llama y le dice que quiere volver con usted usted volvería con él hola mejor cómo vas hola bien gracias cómo te llamas lina triviño lina mi amor colóquenle cuidado si tú es bien en este momento y te dice que quiero volver contigo que le dirías que le diría que no porque no pues ya su ciclo se cerró ya pero porque como quedaron las cosas mal no quedaron bien pero ya el ciclo se cerró ya hasta ahí pero aquí entre no se mal está rico un riquísimo pero porque no volver con él pero no te gustaría volver con él ya tenés a otro ya tenés a otro y usted nunca tiene con él de vuelta no ahora lo que haya tu mamá para creer pero bueno ya por no decirte quedar mal pero ella le diría que no pero bueno gracias hola amor cómo vas muy bien y tú bien mi vida cómo te llamas katerine cállate mi amor colocarle cuidado si tú ves en este momento se dice que vuelvan tú volverías con esto jamás en la vida pero pero porque te calientas de esa manera qué pasó por qué pero por qué porque no porque ya tiene su vida y yo tengo la mía que te hizo ese degenerado me cachone con quien con mi amiga no vamos a tirar el nombre de fulano aquí como llamamos bueno en que barrio vivía en santanita ok como ella más amiga farisea mira el nombre por falsa juliana por falta entonces digámosle juliana que mala eres que mala eres juliana gracias mi amor dímelo papi cómo vas bien bien menor como sabrosito como te llamas roseberg gongora pero qué nombre tan complicado lo que te va a preguntar vos qué haría si tú ves te dice que vuelvan uy no menor no esas son cosas imposibles no es cuando la despaché pero por qué qué pasó por qué la despachaste y contar qué pasó aquí entre no van a llevar cuenta no 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 una sangranaza me tengo que despacharla por completo pero qué te hizo contar y echarle al agua por si alguien la encuentra por ahí ya sabe que atenerse los menores ya sabe ya sabe que que no ella la cago y se fue se fue despachada menor como todos los cachos con otro decir la verdad no a todos nos ha pasado no van a un soldado caído sí o no o menor claro es de subversivas camufladas papi tirar nombre de la subversiva y uy no no menor porque es de la alta de la tira el nombre no no menores de la tira tira nombre apellido y en qué barrio de ciudad córdoba y tira el nombre diana diana hola mejor cómo estás bien y tú bien mi vida cómo te llamas hola hola porque te alejas yo no como gente vuelo feo no huele rico con lo que le queda lo que le va a preguntar si su ex le piden que vuelva se vuelve con él no por qué pero por qué haces esa cara qué pasó que te hizo él no yo no volvería para eso tengo mi novio pero por qué el otro porque es mejor en qué sentido que me trata bonito y el otro cómo te trataba pues bonito pero me trataba bonito este y qué más y es mejor es mejor en que en todo pero no específicamente en entendiendo la cama ok 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 vamos a hablar en metros mucho poquito entonces vamos a darle un mensaje citó a tu vez aquí que le dirías a él que me perdió gracias y si les gustó esta parte de aquí les dejo una oreboca de la siguiente si su ex pareja le pediría que volvieran usted volvería con él porque sólo por eso o sea que este que tiene es mejor que el otro en qué sentido entonces que más cariñoso más grande recuerde que si usted no me sigue mis redes sociales por acá arribita lo voy a dejar para que vaya y me siga de una vez y usted si su vez llega y le dice que quiere volver con usted usted volvería con ella